Vamos a esta historia, un adolescente de 17 años de Nueva York es considerado ya un héroe tras salvarle la vida a una joven, mire, cuyo coche cayó así a las aguas de la bahía de Patchogue. Ella se llama Mia Samolinsky, estaba al volante de su coche en un estacionamiento, cuando en lugar de frenar, aceleró y mire lo que pasó. Esto es más común de lo que usted cree, y bueno, al ver esto y sin perder el tiempo, Anthony Senghor se zambulló y logró abrir la puerta del chofer y sacarla antes de que el auto se hundiera, parece de película. Luego la llevó sana y salva hasta un muelle muy cercano. Afortunadamente este hombre estaba cerca de ella, ¿no? Y reaccionó de inmediato, porque si no... Porque si no, tal vez estaríamos contando otra historia.